y hoy estamos iniciando la edición número 59 desde un lugar muy especial por eso cargo estos anteojos ustedes lo ven así de manera sencilla pero son grandes cosas que generan en nuestra salud visual por eso yo me siento que estoy en otro país porque yo nunca había ido a un gimnasio visual y bueno qué excelente poder iniciar esta edición con estas barras que parece que vamos a combatir pero el doctor xavier vargas y la doctora laura toro nos van a comentar sobre estas barras que tengo en la mano y quisiera pues que ellos siendo los primeros optómetros especializados en nuestro país nos hablen de este centro tan maravilloso excelente narqui me alegra mucho que te sientas muy contenta en este primer centro de entrenamiento y terapia visual que es en tevi el lugar donde estamos es nuestro centro aquí en el dorado un centro amplio un centro con todas las características clínicas de los mejores países del mundo que ofrece rehabilitación y terapia visual eso que tienes en tus manos son las primeras barras de sacádicos y que son las barras de sacádicos son las barras que se utilizan en el entrenamiento para pacientes que tienen algún trastorno en la hipofunción con hipofunción o con hiperfunción de los músculos extraoculares niños que tienen problemas de lectoescritura adultos que tienen problemas en los movimientos oculares con eso lo entrenamos y cómo hacemos ese entrenamiento doctora bueno nosotros con la terapia visual lo que hacemos es que mediante esto es esto estas herramientas usamos figuras letras cualquier tipo de símbolo que pudiese ayudar al paciente a identificar junto con la fijación y los movimientos de seguimiento y sacádicos la manera en cómo se mueven los ojos de un punto a otro lo hacemos lo podemos hacer pegados en la pared lo podemos hacer cerca con un libro lo podemos hacer a través de estas barras que también son parte de las herramientas que utilizamos en nuestro centro para mejorar y comunicar a ese ojo derecho con ese ojo izquierdo mediante la utilización de los lentes rojo verde o los rojo azul que tienes ahí que con estos estos instrumentos permite comunicar y optimizar lo que es la visión minocular nos pueden contar un poco más sobre las terapias bueno mira las terapias visuales es un proceso que generalmente ayuda de forma personalizada a los pacientes que tienen alguna alteración en sus habilidades visuales que son las habilidades visuales el sistema acomodativo el sistema vergencial la fuerza que tienen los músculos de nuestros ojos para poder converger y para poder diverger adecuadamente toda la capacidad de agudeza visual toda la capacidad sensorial la capacidad de profundidad todas estas habilidades visuales son optimizadas o también conocido como la eficacia visual son trabajadas y optimizadas en un centro de terapia visual como cuántos tipos de terapias tienen aproximadamente en centevis por lo menos cuando cuando hablamos de qué terapias empleamos para los pacientes empleamos terapia para la ambliopía empleamos terapia para problemas de insuficiencias y excesos de convergencia donde están documentadas de manera científica su mejoría por medio de la rehabilitación y la terapia visual está documentado por lo menos el de ambliopía refractiva anisometropías que son condiciones donde un ojo ve más que otro y donde su sistema o agudeza visual en uno de los ojos está disminuido entonces existen diferentes tipos de terapias a nivel internacional se hablan de terapias que se enfocan más que todo en la parte perceptual nosotros también las replicamos en panamá y aquí por lo menos en centevis las más comunes son las insuficiencias de convergencia trastornos acomodativos donde el paciente tiene problemas de enfoque de cerca y esto se le conoce como hipofunción acomodativa o excesos acomodativos y aquí en centevis nos encargamos de la parte de mejorar esas habilidades visuales y poder ayudar al paciente a tener una mejor calidad de vida y doctora yo vi que tenía algo en sus manos si por acá lo tengo eso para que se usa qué tipo de terapia realmente este igual que esté acá son el lente son otra de las herramientas que utilizamos aquí en el centro para trabajar lo que es la habilidad acomodativa la capacidad de acomodación es una capacidad que tenemos nosotros como seres humanos para poder enfocar en las diferentes distancias qué pasa tenemos a veces muchos pacientes que tienen fatiga visual síntomas de dolores de cabeza problemas de que le varía mucho la receta o que de pronto sienten que ven claro y de repente ven borroso todo esto nos puede indicar mediante un examen especializado utilizando estos instrumentos y también utilizándolos en la terapia ver cómo está la eficacia de la acomodación o del sistema de enfoque entonces estas herramientas que tenemos acá o estos lentecitos que vemos aquí son lentes que utilizamos tanto positivos como negativos para mejorar esa acomodación del paciente siempre que el paciente tiene que mirar de lejos tiene que relajar su acomodación y cuando miramos de cerca tenemos que hacer el esfuerzo acomodativo y muchos pacientes con estas disfunciones acomodativas no lo pueden hacer que tenemos que hacer a través de este instrumento a través de otros instrumentos también que utilizamos en la terapia mejoramos esta parte acomodativa y bueno dependiendo del poder que necesite el paciente podemos estar trabajando dioptrías altas medias bajas y ahí variar un poco sobre todo lo que se genera en el mismo proceso de terapia doctor todo se puede solucionar un paciente puede dejar de usar anteojos o siempre el paciente va a tener el acompañamiento de la delantejo versus la terapia esa es una muy buena pregunta narquis generalmente es una combinación de ambos muchos pacientes pueden tener alteraciones refractivas y a la vez conjugándose problemas asociados a las habilidades visuales si tú puedes tener miopía la miopía es una condición refractiva plenamente refractiva pero puede estar acompañada de una insuficiencia de convergencia o sea una cosa se destina el tratamiento de terapia visual y otra cosa se destina el tratamiento óptico entonces los lentes van a corregir la miopía y la terapia visual va a corregir la insuficiencia de convergencia ambos trabajan en conjunto y dependiendo el avance del paciente si ya mejora la insuficiencia de convergencia por medio de la terapia visual hasta ahí llegamos y si ya el paciente continúa con su miopía continúa entonces con el tema óptico que son sus lentes por ejemplo la miopía podemos ayudarla con esas cuerdas que tiene esto es una cuerda de brock la cuerda de brock es una herramienta utilizada en el entrenamiento ortóctico o en el entrenamiento de la visión binocular para mejorar el tema de las vergencias funcionales específicamente en pacientes que tienen exceso o insuficiencia de convergencia que significa esto pacientes que ven doble de cerca o pacientes que ven doble de lejos no tienen fusión sensorial y fusión motora es por ello que se trabajan con estos ejercicios básicos trabajados en otros países pero que los replicamos aquí en panamá y donde podemos reforzar esas vergencias funcionales positivas y ayudar al paciente a no tener esa sintomatología que es tan agotante yo puedo tener en casa una cuerda como este y de hecho es parte de las cosas que nosotros les manejamos a los pacientes cuando les mandamos terapia para casa y complementando un poquito lo que dice el doctor también podemos trabajar la cuerda con estos instrumentos porque porque si estoy mejorando la parte emergencial tengo que también mejorar la parte acomodativa entonces entender cómo funciona la visión binocular es clave para poder hacer una buena terapia visual y una buena rehabilitación por eso estamos hoy en este centro tan importante el primero en panamá hago mucho énfasis en esto y yo quisiera saber cómo nació esta idea de traer terapias innovadoras que de seguro en otros países las emplean con mucha frecuencia pero que ustedes se atrevieron a hacerlo y que hoy por hoy ya cumplimos ocho años haciendo la diferencia en la salud visual de todos los pacientes que llegan